El mundo de la televisión se encuentra de luto. Fallece famosa actriz tras perder dura batalla contra una enfermedad terminal. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy, te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Después de 4 años lidiando con la enfermedad, la protagonista The Night Court y The Fall Guy ha muerto a los 70 años. Nuestro orgullo va más allá de quién era como actriz. A través de su manager Ellen Lovin-Zanitsky y la publicación Deadline, se daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de la actriz Marque Post. La protagonista The Night Court moría a los 70 años después de 4 años de lucha contra una enfermedad terminal. En un emotivo mensaje, su familia quiso recordarla como el torbellino de energía y fuerza que era y contagiaba a todo el mundo. Nuestro orgullo está en quien era más allá de la actuación. Una persona que hacía tartas muy elaboradas, cosía cortinas para los primeros apartamentos y nos enseñó cómo ser amables, amorosos y perdonar. En una vez es complejo mundo. Se lee el escrito familiar. Compañeros del medio como Melissa Joan Hart o Sophie Bosch se han despedido de ella con con conmovedores mensajes en sus redes sociales, escritos que destacaban la calidad no solo actoral sino también personal de Marque. Tengo el corazón roto de perder a un ángel en la tierra. Mi querida amiga y madre televisiva está finalmente descansando tras una larga batalla contra una enfermedad terminal. No puedo llegar a explicar lo que significó para mí la amistad que teníamos y la amabilidad que siempre me demostró, expresó Hart. Marque dejó un legado de series y papeles inolvidables para los televidentes, entre los que se destacan el de Terry Shannon en la serie The Fall Guy y su paso por otros títulos de gran relevancia como el equipo A, el gran héroe americano o Cheers. La actriz deja a su marido, Michael A. Ross, sus dos hijas Kate Armstrong Ross y Daisy, además de una nieta de cinco meses. Descanse en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.